Y tumbale la cabeza, adoria, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová. Y tumbale la cabeza, adoria, y tumbale la cabeza, adoria. Cuando muera el nombre de amigos a la casa de Dios, cuando ponga en medio y para para llamar la atención, cuando muera el nombre de amigos a la casa de Dios, cuando ponga en medio y para para llamar la atención, cuando lo que me gusta, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Y tumbale la cabeza, adoria, y tumbale la cabeza, adoria. Levanta tu mano, alaba, 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 levanta tu mano, al Usar la espada de Jehová Usar la espada de Jehová Cuando mueren los amigas a la casa de Dios Cuando mueren los amigos a la casa de Dios Cuando mueren los amigos a la casa de Dios Y todo lo que tengo se lo llevo al Señor Se lo llevo al Señor, se lo llevo al Señor Y todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor Y tu mal en la cabeza, agoria, y tu mal en la cabeza, agoria Se ve tu, se ve tu, se ve tu el poder, te lleno, te lleno, te lleno el poder Se ve tu, se ve tu, se ve tu el poder, te lleno, te lleno, te lleno el poder